Fin de semana, estuve en Barcelona, Montmeló, las carreras. Qué exitazo de los pilotos españoles. Un hurra por Jorge Lorenzo, Márquez, Dani Pedrosa, Paul Espargaró, Tito Rabat. No sé, hay un montón de pilotos. Salón, Rins... Es una gozada, es una gozada. Los nuestros, Arguiñano Racing, que corremos en Moto2, en la categoría que ganó Paul Espargaró, que por cierto es muy amigo mío, le llamé luego para felicitarle, es un gran amigo mío. Un chaval, él y su hermano Álex, son unos chavales sensacionales. Bueno, pues les quiero un montón. Y lo que os decía, los míos, lo mismo, Alberto Moncayo terminó el 21. Está mejorando, le está costando, es novel en esta modalidad, en Moto2. Él en Moto3 era un piloto puntero y Moto2, claro, ya 600 centímetros cúbicos. Pues la moto es una cabra loca. La moto hay que sujetarla y, bueno, le está costando un poquito. Pero hizo el 21, terminó la carrera y bien. Y Steven O'Dendall, que es un chico sudafricano jovencito que tenemos en el equipo, Rossi, no el Rossi, el magnífico de siempre, sino un Rossi, un francés que hay en Moto2, le pegó de así de lado y lo tiró. Y ya va, y no está rabia, pero son cosas del oficio. Pero un hurra por el motociclismo español. Estamos, me encanta, el deporte español en general. Yo que me gustan mucho las motos, pues tengo que deciros que estoy encantado de los equipazos que hay. Y ya va, y ya va, y ya va.